Las próximas tres horas, así que levanta tus manos y bendice mi vida. Ora por mí. Bendice, me necesito de tu oración. Bendice, me necesito de tu oración. Gracias Padre. Gracias Espíritu de Dios. Ven sobre este lugar y alívanos. Ven sobre este lugar. Ven sobre este lugar y dame una palabra. Te necesitamos Espíritu Santo. Necesitamos de tu consejo. De tu dirección. De tu unción. De la capacitación del cielo para actuar. Queremos ser una generación renovada. Que traiga esperanzas a esta ciudad y a este mundo. Queremos ser una generación de la cual nuestros hijos se sientan felices de pertenecer. Ayúdanos a crecer. Ayúdanos a desarrollarnos. Bendice tu palabra de hoy. Padre, reconozco mi incapacidad. Y mi absoluta necesidad de ti, Espíritu Santo. Necesito de tu ayuda. Necesito de tu poder. Toca los corazones. No permitas que esto se vuelva letra muerta. No quiero hablar conocimiento humano. Quiero hablar palabra de Dios sobre tu pueblo. Mira a cada persona que esté en este lugar, Espíritu Santo. Tú tienes propósitos y estás en proceso con ellos. Que esta palabra sirva para que ellos avancen. Para que tus propósitos se cumplan en cada uno. Oro por la estabilidad de hogares fuertes en el Espíritu. Por esposos y esposas llenos de gloria en sus vidas. Por hijos impactados por nuestro poder espiritual. Oro por una generación que impacte esta ciudad. Queremos llegar más allá de lo que la religión evangélica ha hecho. Queremos traer un renacimiento espiritual sobre esta ciudad. Necesitamos de ti, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Pueden tomar asiento. Una vez más, me van a tener que aguantar la tosecita. Hoy es último domingo de mes. Y estamos con un tema del 2018 que es crecimiento y desarrollo. Como cristianos debemos asegurarnos de estar creciendo y desarrollándonos. La religión no te permite crecer ni tampoco desarrollarte. Hay quienes crecen pero no se desarrollan. Es decir, tienen más conocimiento y más experiencia. Pero sus vidas siguen siendo igual de insípida que al principio. Es decir, tienen más conocimiento y más sabiduría. Pero sus vidas todavía son tan secas y sin sabor como el principio. Tú necesitas crecer. Es decir, ir avanzando a la estatura de Cristo. Es decir, ir avanzando a la estatura de Cristo. Pero mientras llegas a la estatura de Cristo necesitas ir desarrollándote. Pero mientras llegas a la estatura de Cristo necesitas ir desarrollándote. ¿Qué significa ir desarrollándote? ¿Qué significa ir sacando el más alto potencial de lo que Dios ha puesto dentro de ti? Tú no puedes llegar al final de tus días sabiendo que tenías y que no desarrollaste lo que tenías. Es por eso de este tema. Un tema del cual tenemos un lema. Crecer a la estatura de Cristo. Mientras desarrollamos nuestro más alto nivel. Tú tienes que desarrollar tu más alto nivel. Mientras te pareces a Jesús. No se trata de parecerte a Jesús y no desarrollarte. Hay gente que se parece a Jesús pero su vida está estancada. No hay desarrollo. Hay gente que trata de desarrollarse pero cuanto más se desarrollan más distantes están del perfil de Cristo. Hay gente que tratan de desarrollarse pero el más desarrollado son, el más desarrollado son de la estatura de Cristo. Es por eso que necesitamos crecer a la estatura de Cristo mientras desarrollamos lo que Dios ha puesto en nosotros. ¿Cuál es el objetivo de estas enseñanzas del 2018? ¿Qué tú le puedas decir al que está a tu lado? Dile, dile, al final de este año. Dile, dile, al final de este año. Tú no me vas a reconocer. Tenemos que ejercer un cambio que seamos irreconocibles. Que la gente que te vea diga, ¿qué te pasó? No eres la misma persona que yo conocí. Pero que sea por el efecto de la obra de Jesús en tu vida. Hay algunos que son irreconocibles porque se han ido degenerando en su carácter. Nosotros necesitamos ser irreconocibles porque cada vez nos parecemos más a Jesús y menos al fantasma que arrastrábamos. Necesitamos ser irreconocibles porque cada día somos más como Jesús y menos como los huesos que nos trajeron detrás. El tema de hoy es bien interesante y innecesario. Diga conmigo, crece en humildad. No, no, bien, bien, diga. Crece en humildad. Crece en humildad. Crece en humildad. Crece en humildad. Perfecto. What happened, my friend? Esta gente no habla nada de inglés. ¿Qué vamos a ver con ellos, hermano? I don't know. They don't speak English. Diga, crece en humildad. Y desarrolla posicionamiento y exaltación. Volteemos la frase. ¿Cuántos quieren ser exaltados y posicionados por Dios bien alto? How many of you want to be exalted and positioned by God very high? Estoy preguntando cuántos desean ser posicionados y exaltados por Dios. I am asking, how many of you want to be positioned and exalted by God? Se requiere humildad. You need humility. Sin humildad Dios nunca te llevará a ningún lugar seguro. Without humility God is never going to take you to a sure place. Primera de Pedro 5.5 Dice así, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros. It says, surely youth, be subjected to the old people. There we go. Likewise, you younger people, submit yourselves to your elders. Revestíos de humildad porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Yes, all of you be submissive to one another and be clothed with humility for God resists the proud but gives grace to the humble. Escúchame. El gran enemigo del propósito del Padre con el ser humano es el pecado. The great enemy of the purpose of the Father with the human being is sin. El pecado nos separa diametralmente del Padre Celestial. Sin separa diametrically from the Celestial Father. Tú no puedes disfrutar de la relación con el Padre mientras el pecado esté en la mitad. You cannot enjoy the relationship with the Father while sin is in the middle. Por su parte, el gran enemigo de la obra de Jesús en nuestras vidas. In the same way, the great enemy of the life of Jesus in our lives. Es Satanás y todo el reino de tinieblas. Satanás busca anular el poder de la sangre y el poder de la cruz. Satan is seeking to cancel the power of this blood and the power of the cross. Satanás y su reino de tinieblas buscan suplantar el nombre de la autoridad de Cristo. Enemigo del Padre, el pecado. Enemigo de la obra de Jesús, Satanás. Pero ¿cuál será el gran enemigo de la obra del Espíritu Santo en la iglesia? Cuando digo iglesia, no hablo de institución, hablo de tu vida, de la mía. Somos la iglesia de Cristo. Cuando digo iglesia, no hablo de una institución, hablo de tu vida y de mi vida. Somos la iglesia de Cristo. El gran enemigo de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas es nuestro propio yo. El gran enemigo del trabajo del Espíritu Santo en nuestras vidas es el yo. Nuestro yo batalla contra el Espíritu Santo por mantener el control de nuestra vida. Nosotros batallamos con el Espíritu Santo para tomar control completo de nuestra vida. El combustible que usa nuestro yo para mantener su imperio es el orgullo. Todo deseo de gobierno propio es un orgullo interno que llevamos. ¿Por qué se presenta el orgullo en el corazón del hombre? ¿Por qué hay una gran deficiencia? Se llama humildad. Cuando no hay humildad, el orgullo florece. Todo lo que en nosotros se opone al Señorío del Espíritu Santo está ligado a la falta de humildad. La humildad es una demostración de rendición absoluta a la voluntad de Dios. La humildad es una renuncia absoluta a nuestro propio criterio. La humildad es una batalla concebida en nuestra mente para luchar contra la carne y contra nuestro propio yo. Donde hay humildad no puede haber yo. Y donde hay yo, así sea un yo religioso, no hay humildad. Vamos a la pregunta esencial. ¿Qué es la humildad? No voy a definirla con el lenguaje, con la definición del diccionario. Yo voy a tratar de explicarle mejor espiritualmente qué es la humildad. La humildad es una fuerza interior. Escúchame, es una fuerza, no una debilidad. Quiero que pongas esto en tu cabeza y lo entiendas. La humildad no es una debilidad, es una fuerza interior. Esa fuerza interior te permite contener todo tu deseo de decir o de hacer algo que levante tu nombre. Se requiere fuerza para ser un conquistador. Se requiere fuerza para avanzar. Se requiere fuerza para avanzar. Pero se requiere más fuerza interna para acallar nuestro deseo de renombre. Pero you need more internal strength to quiet our desires to lift up our name. Una persona que vive la humildad. A person that lives in humility. Hace el esfuerzo por escuchar y aceptarlos a todos. Una persona que desarrolla estabilidad. Cuanto más acepta a los demás, más cariño gana de otros. Una persona que hace este ejercicio tendrá el reconocimiento de otras personas. La razón es sencilla. Es porque una palabra cargada de humildad tiene más poder que mil palabras cargadas de sabiduría. Wow, den aplauso fuerte al Señor. Una palabra cargada de humildad tiene más poder que mil palabras cargadas de sabiduría. Es por eso que quien logra actuar en humildad está llegando al nivel más alto de influencia. Usted puede levantar armas para pisotear y destruir a otros porque usted es más grande. Y puede acabar con otro por su grandeza. Pero la humildad hace que los demás se rindan a ti por amor porque tu humildad cautiva lo que no puede cautivar tu fuerza. La humildad permite a otras personas que se rindan a ti por tu amor. Porque la humildad puede captivar la humildad es aceptar las cualidades con las que nacemos o las que desarrollamos. La humildad es aceptar las cualidades que nacimos o las que desarrollamos. No es decir que no tengo cualidades ni habilidades. Es aceptar que tengo algunas áreas que son buenas pero hacerlo de una forma benevolente. Es saber eliminar toda arrogancia que podría producirse por mis habilidades. Es enfocarnos en reconocer las capacidades físicas intelectuales, emocionales y espirituales de los demás. Es decir, tú logras saber que tienes habilidades. Pero la humildad hace que tú te enfoques en las habilidades de otros antes que en las tuyas. Es por eso que el mayor signo de grandeza, de madurez y de amor en una persona es la humildad. La humildad te convierte en una persona confiable. La humildad te hace una persona flexible ante otros. La humildad te hace alguien adaptable a las circunstancias que la vida te presente. Mientras que el que carece de humildad ha diseñado su vida para vivir en la plataforma de las alturas has designed their life to live in the platform of the heights y cuando una patica de su plataforma se cae, se le cae todo. And when a little leg of his platform falls, everything falls. Ten cuidado con tu grandeza porque eso determinará el golpe de tu caída. Be careful with how high you are because that will determine how hard you will fall when you fall. Okay. ¿Estamos todos enchufados o no? Are we all plugged in? ¿Me déjame tomar el primero? I'm going to drink the first one. ¿Qué pasa? ¿Puedes díganme si me dejan o no? ¿Están tan callados o no? ¿Están tan callados o no? Está bueno. Sabe como a beso de no digo de qué, pero okay. Cuando llegamos al Señor venimos en medio de nuestro pecado el requisito número uno para ser salvo es llegar con humildad. El número uno requerimiento de llegar seguro es llegar con humildad. Esa humildad precisa, que reconozcamos que somos pobres y mendigos ante Dios. Que llegamos a los pies de Cristo no a su cabeza. Porque algunos quieren llegar a Jesús pero a las alturas. Llegamos es a sus pies reconociendo nuestra incapacidad. Venimos sin nada que ofrecerle excepto nuestro pecado y nuestra necesidad de salvación. Un cantante con el que tuve alguna oportunidad de hacer una actividad alguna vez. Eran varios cantantes pero mientras pasaba uno estaba el otro yo me quedé con el otro atrás en el stage antes de pasarlo. Y él comenzó a decirme yo llegué al Señor si yo estaba en el pináculo de mi carrera. No digo el nombre porque es muy conocido. Así que yo llegué a Jesús sin tener problema alguno. So I came to Jesus without having any sort of problem. Wow, que soberbia. That's so prideful. Entonces, ¿para qué llegó? So how come you came to Jesus? Él debió hacer una cosa. He must have done something. Él debió decirle a Jesús Tengo un plan para tu vida, Jesús. He must have said to Jesus Jesus, I have a plan for your life. Porque todos los que llegamos es porque reconocemos que necesitamos ayuda. Esa actitud se llama humildad. That attitude is called humildad. No dudo que esa persona sea salva. I'm not doubting that that person is safe. Lo que estoy seguro es que nadie le permitió crecer y desarrollarse en humildad. But what I'm sure is that no one allowed him to grow and to develop in humility. Escúchame, tú puedes ser salvo sin un ápice de humildad y eso da más asco que ser un pecador. And that's even more gross than being a sinner. Take out your finger and say ayayay. Es por humildad que reconocemos nuestra falta de méritos. Es por humildad que reconocemos nuestra completa incapacidad para salvarnos a nosotros mismos. Entonces cuando aceptas que tú no puedes, Jesús te ofrece la gracia y la misericordia la gracia que te da lo que no mereces y la misericordia que se apiada de lo que tú mereces entonces aceptamos con humildad y con gratitud al Señor Jesús en nuestro corazón si no lo sabías el paso siguiente es entregar tu vida a Él comprometer tu vida a tal punto que debes morir a ti mismo para que Él vive en ti es por esa humildad que nos lleva a la salvación que debemos crecer escúchame si tú recibes a Cristo en humildad pero tu humildad no crece tú puedes ver como tu yo arrasa esa fe de humildad que te llevó a ser salvo pastor como sé si el yo está arrasando la humildad con la que me entregué a Jesús porque lo primero que hace el yo es robarte el primer amor por Jesús perder el primer amor es una carencia de humildad comenzamos a determinar que hay cosas, personas y circunstancias más importantes que el que nos ha salvado y perdemos el primer amor cuando una persona pierde el primer amor no sabe cómo lo pierde es un proceso que usted no lo percibe pero con el tiempo sabes cómo se da cuenta si ha perdido el primer amor porque cuando falta la humildad lo primero que florece es el orgullo todo el que tiene orgullo carece de amor genuino por Jesús porque cuando tú vas a la infancia de una forma cruel Él te exhibe tus deficiencias te dice cuánto te falta y cuando ves que no calificas el mismo que te salva te dice aquí estoy como siempre para ayudarte y sales de ahí cubierto por su amor y you come out of there covered by His love es eso lo que hace que tú lo ames uno ama a Dios no por saber la Biblia sino por conocer su amor perdonador constante una pregunta buena para hoy estamos enchufados todos pastor cómo hago para crecer para construir esa humildad en mi vida ¿cuántos quisieran saber cómo se construye la humildad? 4, 5, 6 levanten la mano para la foto buen número buen número ok vamos a ver algunas claves para construir la humildad en tu vida voy a salir de todo asunto religioso y teológico yo voy a lo práctico espiritual ¿cómo construyes y haces crecer tu humildad? lo primero es cuando aprendes a considerar los logros y los fracasos tuyos desde la perspectiva de Dios en tu vida cristiana vas a tener logros y fracasos es parte de la vida el problema es que con frecuencia a los cristianos tenemos el problema de vernos a nosotros mismos de una forma equilibrada y balanceada nos montamos en el péndulo del reloj y entonces a veces nos tiramos hacia un lado pecamos y allí nos vemos como la peor escoria del mundo soy un gusano de la tierra soy lo peor que ha nacido no valgo nada pero el reloj se mueve vuelves al centro y ahora al otro lado soy lo mejor del mundo saco el campeón que hay en mí yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece porque cada uno de esos extremos busca los versículos que más le gusta para su ambivalencia ¿por qué no estar equilibrados en la mitad? ¿cómo hago para equilibrarme? cuando mi alma me tira a este extremo debo buscar los versículos del otro extremo debo buscar lo que Dios dice para los que están firmes para que esa firmeza me equilibre no es que voy a ignorar mi pecado es que lo voy a ver desde la óptica de Dios cuando quiero irme al otro lado de sentirme el más grande del mundo miro lo que Dios dice lo pequeño que soy no para anular lo que Dios dice que soy sino para enseñarle a mi ego que no depende de lo que yo piensa sino de lo que Dios dice que yo soy ninguno de los dos extremos son apoyados por la Biblia para quien se cree mucho por lo que ha logrado la palabra de Dios le trae un recuerdito esta mañana para los de sangre azul para los magister en todo en bobadas y todo pero magister en bobadas también dígalo en foolishness eso sí también tenemos títulos de todo Romanos 12.3 digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno but to think soberly according as God hath dealt to every man the measure of faith soy grande I am great soy poderoso I am powerful yo puedo I can do it Dios dice bájale, bájale carnal God says put it down dog bájale put it down sí, sí bájale carnal put it down man piensa con cordura piensa con cordura estás pasando por el pico más alto de tu vida pero yo sé cuál es la profundidad más grande a la que puede llegar bájale ahora para aquellos que tienen un bajo concepto de sí mismos para los que les gusta estar aquí porque se sienten víctimas ellos tienen miedo a vencer entonces se vuelven víctimas they're afraid to win so they become victims toda víctima es un perdedor every victim is a loser tú nunca pienses que ser víctima será la solución para tu vida don't ever think that being a victim will be the solution for your life ninguna circunstancia ninguna persona puede ser tan grande que te convierta en víctima no circumstance no person can be as great to make you a victim si no me quieres creer a mí mira cuántas personas han pasado por circunstancias más difíciles que las tuyas y han salido if you don't want to believe me look at how many people have gone through circumstances more difficult than yours and have been victorious pero si tienes un bajo concepto de ti mismo el péndulo te tiró hacia el otro extremo mira lo que dice primera de Juan capítulo 3 versículo 1 y 2 mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios por eso el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él amados ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es aquí hay un asunto en estos dos versículos que tiene que ver con apreciación there's a matter in these two verses that need to do with appreciation say with me appreciation con la forma como se ve with the way that you see tú crees que tus ojos siempre te dicen la verdad tú puedes ver un trapo sucio colgado en la pared hung on the wall que en realidad puede ser un cuadro famoso solo que tu ignorancia de arte lo hace ver como un trapo sucio ten cuidado con la forma como aprecias tal vez tú te ves como poca cosa pero entonces mira lo que dice Dios cuánto te ama Dios que te ha dado el hecho en la posición de ser hijo de Él Él dice que debemos ser llamados hijos de Dios pero después dice que el mundo no conoce esto el mundo no puede ver en ti a Dios el mundo ve en ti tu debilidad y tu fragilidad ¿por qué el mundo ve en ti tu fragilidad y debilidad de este extremo? no porque tú seas más débiles que los demás sino porque el mundo que te está juzgando no conoce al que te ha dado el hecho de ser su padre el que no conoce a Dios no podrá ver lo que tú cargas de Dios verá tu ropa verá tu forma de hablar te juzgará por tu carro te juzgará por tu aspecto físico porque no conoce a Dios pero el que conoce a Dios no se enfocará en esas cosas humanas sino que verá lo que tienes de Dios es por eso que una iglesia donde se mira más la estampa de las personas en su carne es una iglesia compuesta de gente que no conoce al Padre cuando necesitamos adornarnos humana y físicamente para ser respetados por la iglesia es porque la iglesia no conoce a Dios hay que mirar lo que ve el Padre cuando tú conoces al Padre tú no ves la estampa de la persona tú ves un Hijo de Dios seguramente verás errores pero ves al Padre trabajando en esa persona y cada que ves los errores de él el Padre te va a recordar los errores tuyos y te vas a cargar de misericordia ahora ¿por qué el hombre natural no puede percibir lo que llevas del Padre adentro? porque aún no se ha manifestado lo que tú has de ser porque lo que tú deseas no ha sido manifestado me llama tanto la atención el amor y la sabiduría de Dios mira a esa persona con tantas deficiencias y mira el mundo dice ese que va a ser no es nada pero Dios dice no se ha manifestado lo que ha de ser no dice no es no dice no tiene no se ha manifestado escúchame con todas las pequeñeces que llevas adentro dentro de ti está la grandeza de tu Padre celestial tal vez no se vea pero no significa que no esté no se ha manifestado aún pero se va a manifestar dile al que está a tu lado se va a manifestar en mí se va a manifestar y cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él wow mire 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 que nivel tan alto o sea si tú te sientes menos que otro aférrate a este texto tal vez no se te vea la grandeza que llevas pero la llevas adentro y si tú sigues pegado a la fuente que es Cristo en algún momento se va a manifestar lo que llevas adentro y cuando eso se manifieste los hombres te van a relacionar con Jesús la humildad nos proporciona la perspectiva divina acerca de nosotros mismos fuera de Cristo no merecemos más que castigo eterno castigo eterno pero en Jesús estamos listos para hacer lo más grande las mismas obras de Cristo y superarlas estamos hablando de cómo desarrollar humildad en nosotros lo primero establece un balance establece a balance mira tus fracasos y tus logros desde la perspectiva de Dios tus fracasos escóndelos en Jesús y tus logros adjudícaselos a la gracia de Él en ti otro punto importante para crecer en humildad la humildad crece cuando entendemos que no siempre tenemos la razón dentro del imperio del yo está el deseo de demostrar que tenemos la razón todas aquellas áreas donde tú crees que lo sabes y que tienes la capacidad detente tu humildad está siendo atacada una persona humilde se da cuenta que Él no tiene el monopolio de la verdad por eso está dispuesta a admitir que otras personas puedan tener la razón pastor pero están diciendo todo lo que no es correcto el humilde logra sacar lo que es correcto dentro de la imperfección todas las personas dirán eso está mal el humilde busca que está bien para sacarlo a la luz quien no es humilde no sabe oír mientras otros hablan él no escucha porque está pensando en su próxima intervención porque está pensando en su próxima intervención que análisis tan crudo de lo que hacemos conversando a menos que ustedes sean de otra raza pero yo soy como un ser humano a mí me pasa lo mismo alguien está hablando conmigo y ya estoy pensando que le voy a decir y entonces uno tiene que ponerle cuchillo a la boca quieto deja hablar deja que otros se expresen pero que lo que está diciendo es una burrada más burro es el que interrumpe un burro deja lo que hable sé humilde deja lo que hable y trata de sacarle de sus burradas alguna verdad alguna actitud correcta de qué te sirve sentirte el ganador de un burro es mejor ser el culpable de haber levantado a un burro a un nuevo nivel aunque siendo muy honestos de pronto el burro eres tú y el inteligente es el otro necesitamos aprender a oír una persona humilde está dispuesta a admitir que está equivocada a humble person is willing to admit that they are wrong y eso eso es un pecado imperdonable para el yo and that is an unforgiving sin for the self el yo ni equivocando se admite que se equivocó the self without saying he's wrong admits that he's wrong el yo puede ver el resultado de su equivocación y siempre tendrá una excusa para tratar de salir libre the self can see the results of his mistake and he will have some solution to come out free how do you grow in humility when you learn how to listen and to say thank you what you say is very important even if it's not as important as you think it is because humility is not to admit that someone has their reason as well there's a saying that is very popular that I like about reasoning without reason or with reason this is my reason let others express their reason don't become an enemy listen value and stay in that point of equilibrium that will make you grow in humility have seen the people that are in a meeting of three or four people talking and one of them always tries to go and say that you're right that they had the greater experience that I saw this that I saw this that this happened to me sometimes it's not to impose themselves sometimes it's just to be the protagonist then someone says mira imagínate que me pasó esto y Dios hizo un milagro en mi vida el que carece de humildad está pensando en un milagro más grande para contarlo en ese preciso instante porque quiere ser protagonista no es que no valore el milagro sino que él quiere demostrarle lo demás que él también tiene eso es falta de humildad eso es falta de humildad seguimos ¿cuántos quieren crecer en humildad? hay poder muy poquitos yo estoy creciendo en humildad predicando con todos porque lo importante aquí no es el predicador sino el mensaje porque lo importante aquí no es el predicador sino el mensaje prefiero un mensajito cargado de todos y lleno del espíritu y no uno bien puestico en su lugar sin nada de Dios I'd rather have a message filling the spirit in a little cough than one that is very correct but has no spirits till the person that's beside you grow in humildad ok tercero la humildad crece cuando desarrollamos un interés sincero por los demás humildad grows when we develop a sincere interest for others escúcheme listen to me cuando tú te ocupes sinceramente por el bienestar de otro tu humildad está creciendo una persona una persona humilde busca servir a otros antes que usarlos una persona realmente humilde le otorgará el éxito a la gracia y a la misericordia de Dios siempre tratará de que la gloria quede reflejada en Dios o en otros hermano que hogar más lindo usted tiene bueno es que yo he tratado yo 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 eso es falta de humildad pero como queda de lindo que le digan tú tienes un hogar muy lindo hermano si con la mujer que Dios me ha dado cualquiera con esos hijos que el Señor me ha dado y con la gracia de Dios en mi vida hermano Dios es muy bueno eso es humildad porque estamos tratando de resaltar lo de otros no te ocupe de resaltar lo tuyo hay una máxima teológica que me gusta mucho es una frase que se la atribuimos a Dios Dios dice muéstrame tu gloria y yo mostraré tu barro muéstrame tu barro y yo mostraré mi gloria y yo mostraré mi gloria si tú te empeñas en brillar Dios se encargará de ponerte abajo si tú te empeñas si tú te empeñas Dios se encargará Dios se encargará de ponerte abajo pero si tú te ocupas de glorificarlo a Él pero si tú te ocupas de glorificarlo a Él aún en tus errores Él te levantará aún en tus errores Él te levantará ahora dígame si no es muy lindo cuando una persona le atribuye sus éxitos a otro a mí me ha tocado hasta hacer que enemigos se vuelvan amigos a mí me ha tocado gente que habla mal de mí que me dice cosas que ta 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 y por debajo llevan el puñal por debajo y cuando me los encuentro con delante de otros te presento a este hermano una bendición para mi vida no es hipocresía es que estoy tratando de ver lo bueno que tiene es una bendición que a la persona le da hasta pena y tengo casos donde esas personas se han vuelto hasta los más aliados de mí por una actitud de amor hacia ellos ahora de donde aprendí yo eso de mi maestro mi señor Jesús un día Jesús estaba con sus discípulos y se fueron a buscar a uno de los que iba a ser sus seguidores a Nathanael y le dice Nathanael encontramos el Mesías y Nathanael dice quién Jesús el de Nazaret Jesús el de Nazaret y se tira una frase el hombre dice acaso Nazaret puede ser algo bueno y Nathanael dice do you think from Nazaret something good can come out y le dice pues caminilo ve y viene y viene apenas Jesús lo ve que viene y dice este es el bandido que está hablando mal de mí Jesús no dice absolutamente nada cuando lo ve llegar antes de que él bote su veneno Jesús bota su amor cuando Jesús cuando Jesús sees him coming before he throws out his venom Jesús shows his love he acud israelita en el cual no hay engaño wow en la carne de Nathanael dice si este fuera el Mesías sabría que yo dudo de él sabría que yo no creo en él este es un impostor y le dice y tú de dónde me conoces que grosero que soberbio tú de dónde me conoces y Jesús le dice cuando estaba debajo de la higuera ya te vi yo ya te conozco yo sé lo que estabas diciendo de mí pero esa actitud de amor de levantar en público convierte a un enemigo en su discípulo para toda la vida ocúpate para saltar la grandeza de los que te rodean excelente trabajo que estamos haciendo pongo cualquier ejemplo la alabanza los muchachos lo hacen bien tengo excelentes músicos Dios me ha dotado de la mejor gente esa es una actitud que te hace crecer en humildad que evita que el foco se ponga sobre ti tú lo pones sobre otros para que otros puedan brillar con lo que Dios está haciendo estamos de acuerdo cuarto estamos hablando de cómo crecer dígale al que está hablando cómo crecer en humildad cuarto la humildad crece cuando decidimos dar todos los créditos a otros por nuestros triunfos escúchame Dios te va a permitir tener logros despojarte del éxito y de los créditos te va a generar humildad no hablo sólo de reconocer lo que otros hacen hablo de evitar que se me reconozca a mí una persona humilde no busca es reacia al reconocimiento a humildad no busca por reconocimiento yo sé que hay asuntos de honra que son muy importantes pero hay un hilo muy delicado que hay que saber cuidar entre lo que es la honra y lo que es la exaltación humana y la honra es necesaria para abrir los cielos en torno a tu vida hablemoslo claramente cuando tú me honras a mí honras a mi esposa Dios abre los cielos para tu vida porque la honra abre los cielos porque honor opens the heavens pero de ahí a que nosotros asumamos esa honra como un mérito propio eso es lo síntoma de que perdimos la humildad porque cualquier cosa que Dios pueda hacer en nosotros es Él en nosotros no nosotros por Él así que necesitamos asegurarnos que cualquier éxito que venga se lo atribuimos a otro y no es que y no es un ejercicio falso es una realidad espiritual a mí me llena de mucho gozo cuando voy a muchas partes o pastores vienen aquí y me dicen pero no un pastor muchísimos pastores me han dicho lo mismo a ti Dios te ha rodeado una gente maravillosa ¿qué tal que yo usara eso para pensar que la gloria es mía? es que Dios me está rodeando de gente maravillosa usted es gente maravillosa yo creo que el éxito de este ministerio y lo que estamos haciendo aquí es por el tipo de gente que Dios ha traído si a mí me quieren dar algún crédito es el haberles enseñado trae la gente adecuada trae la gente adecuada es lo único que yo puedo tener de mérito descubre siempre quien es el culpable de tu éxito antes de descubrir quien es el culpable de tu fracaso somos hábiles para descubrir el culpable de nuestro fracaso we are so quick to finding who is the guilty person of our failure he did this he did that he has never appreciated me en vez de estar buscando quien es el culpable de su fracaso busque quienes son los culpables de su victoria mantener la humildad en tu estado natural de conversión no te permitirá crecer a la estatura de Cristo escúchame cuanto más vas creciendo debe crecer tu humildad contigo por no entender este principio es que muchos creyentes se han frustrado con pastores porque tuvieron un pastor humilde levantando una iglesia con ellos en amor y después de que la obra creció ese hombre humilde dejó de ser humilde y ahora no saluda a nadie y ahora no tiene relación con nadie porque él fue creciendo a la estatura de Cristo pero no creció su humildad así que su humildad se quedó pigmea enana mientras él crecía en todos los dones y talentos de Dios es por eso que yo te lo digo de todo corazón cada que sientas que Dios hace algo en ti asegúrate que la humildad está creciendo al mismo nivel si tú no haces eso tarde que temprano los mecanismos religiosos en vez de desarrollar humildad desarrollarán falsa humildad en ti porque el gran peligro es que la religión te enseña las formas para aparentar lo que no eres y es muy parecido una persona humilde a una persona que aparenta ser humilde se parece mucho hablemos un poquito de la falsa humildad estamos viéndonos díganme 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 hombre estoy feliz los noto como como es que dicen cabismundo y medita abajo ahí no puedes traducirlo maestro ok Colosenses 3.12 escucha esto escucha esto que es bien importante vestidos pues como escogidos de Dios santos y amados de entrañable misericordia de benignidad de humildad de mansedumbre de paciencia en este pasaje se habla de una serie de virtudes humanas y espirituales y las define como un vestido que debemos llevar las personas religiosas asumen este versículo como una orden divina de mantener la fachada bien pero no es eso lo que quiere decir el apóstol Pablo escúchame había habla de vestirnos como escogidos de Dios podríamos parecer escogidos de Dios ante los hombres sin sentirnos internamente como eso como gente escogida por Dios cuando nos quitemos el atuendo que la religión nos brinda nos sentiremos perdidos en el mundo como si Dios nunca nos hubiera visto podríamos vestirnos de santos y quitarnos el atuendo cuando la carne desee lucir lo que lleva adentro podríamos vestirnos de amados y vernos internamente como ignorados abandonados y algunos hasta odiados por Dios así mismo podríamos vestirnos de entrañable misericordia y al más mínimo error de mi hermano sacar el juez que llevo adentro de la misma forma pasa con la benignidad con la mansedumbre la paciencia y con la humildad ¿cuál es el deseo de Dios cuando dice que nos vistamos? lo que Él busca en nosotros es un proceso de cambio interno cuando habla de vestirnos es que asumamos nuestro compromiso de ser lo que Él quiere que seamos Dios quiere que salgas a vivir los procesos que Él está librando contigo internamente Dios te está pidiendo transparencia y confianza con la obra que el Espíritu Santo está haciendo en ti es cierto que todavía no eres tan santo como Dios quiere pero asegúrate de vestirte como un hombre santo de salir con una actitud de ser santo afuera aunque adentro todavía te falte tanto pero ¿dónde el vestirme de estas cualidades puede convertirse en una falsa humildad? ¿cuándo se vuelve falsa humildad ese vestido? cuando en vez de vestirme me disfrazo una cosa es vestirse otra cosa es difrarse usted a los niños lo visten siempre cuando hay una fiesta de disfraces vamos a la fiesta de disfraces ¿cuál es el objetivo de la fiesta de disfraces? es que no se parezca lo que es es por eso que la falsa humildad es un disfraz religioso que le dice a los hombres que tú eres lo que nunca eres mientras que el vestido es una actitud de luchar contra tus debilidades para manifestar la obra de Dios en ti y entonces la gente te dirá oh tú sí que eres santo tu vestido es el de un santo y entonces tú sabes que estás a un punto de convertir el vestido en disfraz simplemente decirle mira yo tengo luchas internas que la gente sepa que más allá de lo que se ve de ti hay luchas internas si no lo haces tu vestido es un vulgar disfraz de la religión lo que Dios busca es que más allá de los procesos que vivimos adentro tomemos la decisión de vivir la vida que Él quiere que vivamos no te disfraces debe ser lo que tú eres esfuérzate por revestirte de la gloria de Dios pero nunca ganes una gloria que no sea certera pero nunca ganes una gloria que no sea certera la Biblia habla de ganancias deshonestas que es una ganancia deshonesta cuando los hombres me atribuyen lo que Dios y yo sabemos que no tengo esta falsa humildad ha hecho carrera en la religión entonces tenemos una persona criticando a otro porque fuma cuando él tiene pecado más grande adentro y entonces sacamos la palabra testimonio cuida el testimonio hasta donde el testimonio está bien cuidarlo hasta el momento en que tú te estés vistiendo pero no puedes atribuirle al testimonio el disfraz que la gente crea que tú eres más grande de lo que en verdad eres eso es un disfraz hay gente que parece muy humilde yo tuve la oportunidad en Colombia cuando Dios me llamó cuando Dios me sacó yo tuve que irme a trabajar con mi hermana y me tocó yo les he contado me tocó irme a vender camas con una cama aquí puesta en el hombro después de que yo venía a trabajar en un banco era Dios para poder pulverizarme el orgullo que tenía y entonces casualmente me mandaban a los peores barrios por ahí Agua Blanca donde ahí no había pobreza lo que había era miseria entonces uno iba cama camarote cama cuna crédito ¿de qué te reís? ¿te imaginabas con él? así andaba yo cama camarote cama cuna crédito y muchas veces digo una vez específicamente me encontré un empresario del banco que no sé qué andaba haciendo por ahí me dijo Dios ¿qué te pasó? y dije ¿qué te pasó a vos? ¿por qué estás así? y le dije ahora es que estoy bien antes estaba muy mal la verdad es que estoy bien era Dios pulverizando ese ego pero sabe una cosa ¿qué problema para que esa gente pagara lo que sacaban? eso acá no ha camado para pagarle un camello porque era gente muy pobre pero usted iba un sábado a las 3 de la tarde y eso estaba lleno de gente bebiendo enrumbada en piso de tierra y allí en medio de esa miseria uno veía gente más orgullosa que cualquier rico porque a veces pensamos y la religión nos ha enseñado de la humildad hay que ayudar a los humildes si estamos pensando en los pobres hay unos pobres que tienen un orgullo que no les cabe ni en el universo entero en el camino y hay unos ricos que es donde más humildad se ve y es más bella porque aquí hay un principio la humildad no florece en tu faltante sino en tu sobrante la humildad no florece en tu faltante sino en tu sobrante humildad no florece en lo que estás perdiendo por lo que está faltando que yo soy muy humilde yo vivo en este rinconcito en esta habitación que no hay de calefacción yo quiero comprobar esa humildad cuando tengas un penthouse a ver si tienes la misma actitud de amor de condescendencia con otros hombre si yo ya estoy graduado en esto I'm only graduated in this pastor I'm coming from another country I have my hand forward and a hand backwards I have no papers I'm ready for whatever I'll sweep I'll mop anything oh he's so humble hasta que consigue una mecha de trabajo en un Tim Hortons hasta que aparece con un carro viejo para el año 80 ahí se conoce el montañero con la llave aquí en la mano viejo y donde está el humilde se descubrió el orgullo cuando se acabó la escasez es en la abundancia donde tú eres fuerte donde se ve si en verdad eres humilde por eso yo reprendo ese espíritu inmundo de falsa humildad gente pidiéndole que vivan de la pobreza solo porque le tienen miedo a la grandeza porque saben que tiene un orgullo que no va a sobrevivir al más mínimo levante que Dios les dé es por eso que yo te digo estamos levantando una generación nueva no con falsa humildad vamos a levantar gente segura del amor de Dios a los cuales la altura no los va a marear estoy diciendo que la altura no los va a marear tendrán posiciones de élite y seguirán siendo la misma gente humilde cargada del amor de Dios todo aquello que sigulemos para ganar prestigio o respeto religioso va a ser puesto a prueba por Dios eso me da temor me da pánico todo lo que tú hagas para ganar prestigio Dios dice levántese el altar bien alto para usted mi hijo que yo se lo pongo a prueba que todo va a ser puesto pasado por fuego sin saber que el diablo también oye y para el que cree grande el diablo mandará demonios grandes también para él y por eso yo te recomiendo bajo perfil que nadie sepa que tú estás por ahí para que tengas un sobrante siempre en el Espíritu primero a los Corintios 4 5 así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas él manifestará las intenciones de los corazones y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios la única alabanza que sirve es la que Dios puede darle a un ser humano que Dios diga este es mi siervo en quien mi alma se deleita eso eso sí es grandeza eso sí es grandeza voy a levantarme un hombre conforme a mi corazón eso sí es grandeza la humildad es el sello imprescindible del servicio espiritual todos conocemos el pasaje donde Jesús le lava los pies a sus discípulos y les habla del servicio escúchame esto que es muy importante ya vamos a terminar el servicio cristiano no está fundamentado en las capacidades o cualidades del que sirve el servicio cristiano está fundamentado en la calidad espiritual del que sirve cuando entendemos eso sabemos entonces que una persona que sirve a Dios es un instrumento que Dios está usando y para que ese instrumento opere bien requiere una absoluta humildad para ser eficaz en el propósito que Dios lo quiere usar el servicio cristiano fue enseñado por Jesús como un acto vivo y práctico de humildad Jesús no le dio un seminario sobre el liderazgo Jesús no le dio un seminario sobre el liderazgo Jesús se humilló mientras servía Jesús just surrendered himself while he served porque lo que Jesús viene a enseñarnos es algo diferente totalmente a lo que el mundo enseña el servicio de Jesús sobre su discípulo rompía los paradigmas de señorío del líder sobre los que están a su cargo escúchame en la medida que tú desarrollas esa humildad en el servicio vas a crecer en grandeza en el corazón de Dios y de la gente que está a tu lado tú decides o le dicen a los que están a tu lado que tú eres grande para intimidarlos y hacerlos ver como pequeños hasta que te teman y te obedezcan o sirves con humildad hasta que el corazón de ellos aprenda a respetarte yo prefiero lo segundo es el mecanismo de Jesús donde nada humano puede doblegar a un ser humano sino que la humildad gana el corazón de aquellos a los que servimos el éxito en el servicio a los demás proviene de la humildad cuanto más humilde sea sirviendo mayores logros espirituales tendrás si pierdes la humildad en el servicio podrás tener grandes logros pero no serán espirituales serán contrarios a la voluntad de Dios y el mismo Dios que te puso se encargará de pulverizar lo que tú has construido una persona humilde se adapta a todos los ambientes no importa lo negativos que sean porque él está enfocado en servir no está limitado a la comodidad ni a su propia opinión porque el servicio en humildad te enfoca en los objetivos del cielo no en tu comodidad es bien cierto que se requiere humildad para poder hacer la obra de Dios cuanto más éxito manifiestes en el servicio más se pondrá a prueba tu humildad acuérdate de esto nunca lo olvides tu éxito está directamente ligado a tu nivel de humildad cuando tu éxito es más grande que tu humildad tu éxito te va a aplastar si mantienes la humildad aún fracasando la humildad te levantará la gente que ha percibido tu humildad te tenderá la mano para ayudarte pero si tú aplastas a otros en tu éxito y llegas a fallar estos mismos se van a encargar de pisotearte y de cobrarte todo lo que les hiciste por tu falta de humildad terminamos con algo muy sencillo estamos hablando de crecer en humildad para qué bueno para parecernos a Jesús para parecernos bonitos todo eso que usted quiera pero hay un principio esencial y es que la humildad es la única que puede generar en ti posicionamiento primera de Pedro 5 5 igualmente jóvenes están sujetos a los ancianos todos sumisos unos a otros revestidos de humildad porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes aquí no hay una opinión hay un principio establecido por Dios Dios se opone a los altivos y promueve a los humildes toda persona que asume una actitud de autosuficiencia y superioridad sobre otros se convierte en enemigo de Dios esa misma ley nos dice que la respuesta de Dios a quien asume sus incapacidades con humildad es proveerle la gracia que no merece cuando tú aceptas que no puedes que no llegas al nivel y te revistes de humildad así tu ego te está diciendo saca tus cartas las que tienes guardadas y tú renuncias a esa posibilidad Dios te dará la gracia te concederá lo que tú no mereces y te pondrá en la posición para la cual no estás preparado en la carne porque la humildad tiene un poder la humildad le da el poder a los débiles para mantenerse arriba aunque no estén preparados para ellos si no tienes la capacidad asegúrate de tener la humildad pastor y cómo opera eso es que cuando una persona no puede ser lo que Dios espera la humildad le abre un espacio para que Dios pueda hacer en él lo que Dios quiere realizar el versículo 6 dice humillados pues bajo la poderosa mano de Dios para que los exalte cuando fuere tiempo aquí la palabra nos lleva a un camino que es prohibido para el ego habla de humillarse el ego acepta todo menos humillarse el ego es capaz de aceptar la grandeza de otro pero menos humillarse humillarse pero aquí habla de humillados es una humillación consciente es humillarse primero conscientemente y segundo ante quien se humilla ante la poderosa mano de Dios humillarse bajo la poderosa mano de Dios cuando tú decides humillarte tú mismo no ante los hombres sino ante la poderosa mano de Dios porque hay gente que se humilla ante los hombres no porque tengan humildad para el servicio y no porque son serviles de corazón andan buscando un amo que los promueva el hombre y la mujer de Dios se humillan ante la poderosa mano de Dios saben que Dios es el único que lo puede ayudar el resultado ese mismo Dios que te tiene humillado te va a levantar y desarrollará en ti un posicionamiento maravilloso porque Dios hace esto no como un premio a tu humillación no es un premio es porque solo la gente humilde es confiable para entregarles posición usted sabe cuánta gente le ha hecho daño al reino de los cielos por estar posicionado sin tener humildad la mano de Dios tiene el poder para humillar hasta el más grande de los hombres y puede aplastar hasta el gigante más grande pero Dios no está esperando que su poder te humille Dios está esperando que tu humildad se humille ante Él es por eso que cuando decidimos voluntariamente humillarnos nuestro carácter se vuelve humilde y fácil de conducir por Dios al lugar de nuestro propósito la exaltación propia es una evidencia de quien no se humilla ante Dios ¿me está escuchando lo que le estoy diciendo? la persona que se exalta a sí mismo está gritando yo ante Dios no me humillo ¿sigo? relacionarse con quien se exalta a sí mismo va a ser que cuando se humillado tú seas afectado con la humillación de Él a veces buscamos a los que más se exaltan para sentirnos a la sombra de un grande cuida que cuando ese grande caiga te cae a ti los escombros de Él ten cuidado renunciar a la humildad es decirle no al plan de posicionamiento que Dios ha preparado para ti el nivel de posicionamiento y exaltación de tu vida está ligado a tu nivel de humildad si quieres que Dios te posicione asegúrate de tener la humildad requerida para la posición que esperas colócase de pie termino con este versículo 7 cuando lo leí dije esto que tiene que ver el versículo 7 dice echando toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros que tiene que ver esta ansiedad humana en contra de la humildad es porque toda ansiedad de establecer mi nombre se opone directamente al nombre de mi Cristo asegúrate de no estar ansioso por cosas humanas Dios tiene cuidado de ti Dios te tiene un lugar y una posición determinada que no la vas a conquistar por demostrarle a Dios que eres el número uno solo vas a llegar a esa posición cuando tengas el nivel de humildad que requieres para dicha posición esa es la razón por que los procesos de Dios son tan lentos con nosotros los seres humanos pastor y que pasa si yo no quiero el proceso de humildad termino con esta mala noticia los que no aceptan los procesos de humillación voluntaria ante Dios Dios permitirá que el hombre y Satanás lo humillen para que ellos hagan el trabajo sucio que tú no has querido hacer con Dios quien se humille ante Dios jamás ser humillado por el diablo quien se humille ante Dios jamás ser humillado por los hombres pero quien renuncie a humillarse ante Dios no Dios el diablo se encargará de levantar quien te humille y serás humilde fabricado a golpes en vez de ser un humilde fabricado en amor cuantos desean crecer en humildad cuantos quieren que sus hijos sean posicionados cuantos quieren que sus hijos sean posicionados enseñales el nivel de humildad que requieren para esa posición porque si tú no les enseñas humildad Dios nunca lo va a posicionar y si ellos solo se posicionan esa posición los va a destruir cambiamos nuestra configuración con nuestros hijos yo mi papá y mi familia nosotros hicimos me my father my family we did this slow down you're preparing your children to be giants of the dwarves of your race enseñales humildad porque es Dios el que lo va a levantar si Jehová no edifica la casa en vano trabajan los edificadores levanta tu mano al Señor